Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista de aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a tener una entrevista muy relacionada con la vestimenta de canaria. Vamos a hablar con la persona que quizás más sepa en la isla de indumentaria tanto de Lanzarote como de Fuerteventura. Estamos hablando de Ricardo Reguera, un verdadero investigador. Aprovechamos que con el 60 aniversario de la parranda de los buches, él disertó y realizó una conferencia en la que ahondaba un poco en la vestimenta. Empezaremos hablando de los buches, pero también me interesa y creo que les puede interesar también el tema del tipo de vestimenta lanzaroteña, por qué se llevaba, si era humilde, no sé, tantas cosas. Vamos a hablar con Ricardo Reguera. Ricardo, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Encantado de estar aquí con ustedes. Encantado yo de estar contigo. Pues Ricardo, vamos allá un poco en la conferencia. No sé si puede estar el 60 aniversario de los buches, te llevan un poco para, sobre todo entiendo yo, para descifrar un poco el tipo de vestimenta. No sé si quieres, entramos ya. ¿Cómo es la vestimenta de los buches? Bueno, primero que el 60 aniversario es el 60 aniversario de la parranda actual, porque los buches era una tradición popular que no necesitaba un grupo específico que la llevara a cabo. Se conoce desde el siglo XIX, no se sabe en concreto la fecha, pero mediados del siglo XIX, se supone. Y ellos llevan una ropa especial, una ropa característica. Ellos van vestidos de campo, es decir, van vestidos con la ropa que en aquel momento usaba el campesinado. ¿Por qué hacen eso? Igual que hoy, cuando nos vestimos en los carnavales, pues mucha gente se disfraza con una sombrera o con un bigote y un tal y se hace parecer a un señor del campo, un campurrio que decíamos, ¿no? Pues en aquella época se hizo lo mismo, ¿no? La gente de Arrecife, que es donde surge esta tradición, ridiculiza a la persona del campo vistiéndose con sus ropas. Las ropas que llevan los buches son ropas de campo, son ropas del campesinado de aquel momento, que ya está en periodo de cadencia ese tipo de ropa, pero que todavía llevan muchas personas. Entonces ellos ridiculizan al campesino vistiéndose con una ropa de campo que después adornan con otros elementos, ¿no? Con la cinta, con la careta, con los buches, con los guantes, pero la base de su ropa es una ropa de campo. Vale, estamos ya, ¿no? La compañera Laura ya nos ha preparado para que también, quien no conozca los buches, estas son unas imágenes de cualquier acto en las que se va viendo. Por eso estás hablando de la cinta. ¿Ese tipo de sombrero, por ejemplo? Sí, lleva una montera. Bueno, también es cierto que ellos, como han carnavalizado, digamos, un poquito el traje, pues el traje tiene la base del traje de campo, del traje de un campesino, pero ellos lo han recreado con bordados, con lentejuelas, con adornos que no llevarían el traje original, pero ellos lo han incluido ahí. Lo que llevan en la cabeza es una montera. La montera es una prenda exclusiva de Lanzarote, que se conoce desde la conquista hasta principios del siglo XX, se usó en la isla. Es una prenda exclusiva de la isla, es una prenda muy importante. Ellos la tienen un poquito modificada con lentejuelas y cosas que no llevaría la prenda original, pero es una prenda muy importante y quizás de las más valiosas entre el indumentario porque es exclusiva de la isla y porque es el tocado, es lo que se lleva en la cabeza y es lo que define. El resto de las cosas se ven en otro sitio, pero ese tocado solo se ve aquí. Claro. En este caso, pues los buches también no dejaba de ser una parranda humilde, me refiero a que tampoco tendría una especie de características de gran riqueza el traje, por decirlo. Bueno, como lo han carnavalizado un poco, pues puede tener elementos un poquito más ricos. Por ejemplo, las cintas, ¿no? Las cintas de color, que las cintas es un elemento que incorporan los buches a su traje, que no es del traje tradicional, pero que de forma tradicional también, cuando el campesino iba a una feria, a una fiesta, a un acto en el que celebraba algo, se ponía cintas en la montera. Entonces, es muy probable que el origen de esa cola grande de cintas que tiene, sea ese uso que se daba a las cintas cuando se iba a momentos festivos. La verdad que sí. Enricano, ya no hablando estrictamente del indumentario, pero los buches también, hablábamos antes, la complejidad que tienen para darle continuidad, ¿no? Sí, es un grupo... Bueno, primero que tenemos que reconocerlo y darle el valor que tienen porque es la única tradición exclusiva de Recife. Aquí tenemos carnavales, tenemos Navidad, tenemos muchas cosas, pero tradiciones exclusivas de Recife, los buches, no hay nada más. Y entonces yo creo que hay que darle el merecimiento que se merecen, valga la redundancia. El equipo directivo que tienen ahora, la verdad que le está dando un ajo espectacular, vamos espectacular, por eso fue la participación también en esta charla sobre la indumentaria. Y yo creo que hay que valorarlo y potenciarlo. Es una tradición un poquito complicada porque no tiene un gran espectáculo en sí, porque no tienen danzas específicas, sino ellos bailan. Después tienen cosas que es complicado conseguir, como los buches, ¿no? Que con los cambios que ha habido en el tipo de pesca y como si pesca ya es muy complicado obtener buches. Y la música también es una música muy sencilla y bueno, también que la juventud no está muy propicia a participar en temas tradicionales porque tienen mucha oferta por todos sitios y se suelen decantar a otras cosas. Pero veo en la charla del otro día, veo que hay mucha gente joven en el actual parranda de los buches y eso la verdad es que creo que es un elemento muy positivo y yo estoy encantado como están ahora mismo ellos. La verdad que sí. No, yo siempre, claro, cuando hacemos las retransmisiones, tanto en romerías como en carnavales, suelen ser como los primeros. Los pregoneros, sí. Y la verdad que siempre me producen como me da cierta nostalgia porque la verdad que esa renovación es complicada también porque la están intentando. Sí, en eso están y tienen un local, vamos que tienen hasta un salón de actos, es decir, el local está espectacular, espectacular, muy bien, muy bien. Y te digo, están buscando ropas antiguas, han hablado conmigo, han andado con etnógrafos, con historiadores, con antropólogos, es decir, están haciendo un trabajo serio, profundo y sobre todo se están metidos en redes sociales muchísimo, lo están divulgando muchísimo y yo creo que es lo que les hacía falta. Y ya ellos personalmente les he dado la enhorabuena y lo vuelvo a hacer aquí porque creo que es el empuje. Yo creo que los políticos también están, el día de la charla había unos cuantos, también reconocen esta importancia y están también apoyándolo. Vale, pues Ricardo, vamos a ir, ya hemos hablado de los buches, pero yo te traigo para que hablaras de la indumentaria, sobre todo Lanzaroteña de Fuerteventura también tienes bastante conocimiento, pero eso dejamos para otra entrevista o para cuando vayas a Fuerteventura. Claro. ¿Se viste correctamente la gente cuando va a las romerías, a los actos típicos vestidos de Lanzaroteña, de típico? Hay un interés despertado últimamente, pero todavía hay mucho por hacer. Hay interés, pero a veces el interés ese no cuadra con lo que se debería hacer. Yo hice un trabajo sobre indumentaria y ahí divulgué que había no solo un traje típico, entre comillas, porque conocemos como traje típico, al que usó de sombrero pequeño, con una faja, la mujer, el hombre con montera, ¿no? Que no era solo el traje que se usaba en Lanzarote en periodos históricos, sino que había otros trajes que a lo mejor eran estas más populares que incluso ese. Y entonces esa diversidad quizás, que estábamos hablando antes de la entrevista, ha hecho que muchas personas vean en esa diversidad que yo puedo usar cualquier cosa. Vale todo, ¿no? Y no todo vale, no todo vale. Hay muchas posibilidades, pero no todo vale. ¿Qué es el error principal? ¿Qué es lo que dice? Esto nunca se llevó a él. Por amor, combinar cosas que no pueden hacerse. Yo qué sé, ponerse un delantal con una mantilla, ¿no? Una mantilla es una prenda que usas cuando vas a misa o tal, y no puedes llevar un delantal. Es un ejemplo, ¿no? Un delantal es para una faena o para diario. Cosas de ese tipo, después muchas. Cuando hice yo el trabajo, pues me arriesgué, ¿no? Yo creo que tenía el compromiso de hacer propuestas al final. Entonces al final del trabajo hay propuestas concretas de indumentaria y si se fijan ahí, están bastante pormenorizadas. Yo creo que ahí ya cualquier persona que quiera hacerse algo lo puede hacer. Y hay muchas personas que lo están haciendo bien, ¿no? Incluso políticos que ya en las primeras convocatorias, cuando se reflejaban en la... Sobre todo en el día que van a Mancha Blanca, a la feria o a la romería, se les veía, pues, no correctamente vestidos. Y ya últimamente yo creo que en la última vi bastante gente bien vestida y con interés. Yo creo que si tienes interés lo puedes hacer bien. Si es una cosa que tú no le das importancia, no la valoras, pues, es posible que te salgan las cosas mal. Pero hay unas cuantas costureras también en Lanzarote que ya controlan bien el tema y que se puede recurrir a ellas para que te asesoren bien. Y yo creo que hay gente que lo está haciendo bien y después hay gente que no es que lo quiera hacerlo mal a puesta, sino simplemente no le dan importancia y se ponen cualquier cosa. Después influye mucho también el gusto, ¿no? Si esto me gusta aquí o yo me lo pongo allá. Porque cantar, bailar, eso no lo hace todo el mundo porque tienes que tener unas condiciones. Pero ponerte una ropa, todo el mundo se pone una ropa. Entonces cuando te pones una ropa tú haces lo que quieras prácticamente, ¿no? Le tienes que tener mucho apego a una forma tradicional. Para no desvirtuarla, ¿no? Por ejemplo, en La Palma ellos tienen un apego enorme a su ropa y cualquier persona que se atreva a hacer algo distinto, pues enseguida caen. Aquí no pasa eso porque no hay mucho apego. Entonces es igual que te pongan las monteras para arriba o para abajo de un color o de otro, que nadie te va a criticar o a llamar la atención por ese tema. Cuando hay ya un apego a ese tema, pues ya probablemente la gente no sea capaz de hacer las aberraciones o las cosas que a veces vemos. Vale, pero más para que cojas un poco de aire. Yo creo que hay gente que cuando va y veis a gente que se lo ha currado, o sea que... Sí, hay gente que se lo curra. Que dicen que estos han ido a modistas, a costureras y tal, pero son muy variados. Claro, yo también pensando, es que eso es lo mejor, claro, puede ser. A lo largo del tiempo ha habido muchos tipos de modas. A lo largo, la geografía, no sé si tiene un... Sí, influye toda la historia. Es decir, después también en Lanzarote y en Canarias, que eso no sucede en todos sitios, tenemos dos tipos de indumentaria, dos periodos históricos para ponernos ropa. La antigua, que llamamos el traje típico de toda la vida, que es con la montera, el calzón blanco, el calzoncillo blanco, el chaleco negro, las polainas en el hombre, ¿no? Y el otro, que es ya el campesino con la cachorra, con el pantalón, con la faja, ¿no? Ese es un periodo más cercano en el tiempo y el otro es un periodo bastante más antiguo. Entonces, a veces también mezclamos las dos cosas. Hay que tener un poco de cuidado con eso. Y tenemos también, es decir, que tenemos mucha variedad, pero hay que tener cuidado con la variedad porque, como digo, no todo es posible. Vale. Entonces, vamos a ir a esa segunda parte, la más moderna, ¿no? La del calzón. Sí, la sombrera. Vamos por chicos, vamos por chicos y por chicas. En los chicos, lo más correcto en ese sentido, que también es lo más sencillo, digo yo, ¿no? Lo más sencillo, un traje de diario de una persona de esta época, que sube finales del 19, principio del 20, pues una cachorra, una camisa que puede ser de género de algodón, ya en esa época el algodón predomina, listada o blanca, un calzón de maón o de drill, una faja, que si es listada en el país mejor, que si es la típica negra esta, y después un zapato apropiado, soleta, o una bota, un cordobán, que es una bota hecha con un cuero de la isla. ¿Pañuelo? Sí, también pañuelo al cuello, era un elemento tradicional. ¿Hay gente que dice por fuera o otros por dentro? El pañuelo permite al uso del portador, es decir, al gusto del portador, por dentro, por fuera, a veces se coloca como un elemento decorativo y a veces lo que está es soportando el sudor para no manchar la camisa, ¿no? No manchar la camisa. Tiene dos versiones, una especie de corbata y una especie de sudadera, entonces tiene las dos versiones ahí. ¿Los colores del pañuelo, por ejemplo, y el sajín? El pañuelo más común era el negro y después también se veían a veces cuadros, incluso pequeñas flores y elementos pequeñitos, semillas y cosas así. La faja negra, roja no, porque roja no tal, y después también las listadas que eran tejidas en el país, entonces tenían un fondo crudo con listas de colores que eran muy frecuentes. La camisa, como te he dicho, pues listada, era muy corriente, en azul, en marrón, y los pantalones, pues azules, grises, negros, era lo más común. Vamos a las mujeres, en este caso, ¿quién vaya de sombrera? Para decir que... En esa época, en este periodo, como decimos, que era más cercano a la mujer, el tocado, pues era la sombrera o la gorra. La gorra es la prenda esta de tela, también una prenda espectacular, exclusiva de Lanzarote, que no se usa mucho, pero que es una prenda con una traición y un carácter etnográfico y un valor muy importante, porque no se ve en otros sitios, es exclusiva de la isla también. Una prenda de origen normando, centroeuropeo, y no se sabe en qué momento empezó a usarse, pero se conoce muy antigua. La blanca. Hay dos tipos, ¿no? En Lanzarote hay dos tipos de gorra, que le llaman, una que es más... que tiene la visera cerrada y otra que es la visera alargada. Se usan en sitios distintos, también tienen condiciones distintas, porque la visera larga, que es la que se usa en Mala y Los Valles, esa la pueden usar cualquier tipo de mujer, mayores, jóvenes, niñas, de todo tipo. Y en cambio la otra, la que tiene la visera corta, es más propia de la gente joven, no de las solteras, como se dice, ¿no? Sino de la gente joven. Vale. Las que llevan sombrera, ¿tienen que tener el pañuelo así, que nada más que se le deja la cara así un poco? Bueno, el pañuelo estaba en función de lo que fueras a hacer. Si ibas a trabajar, te tenías cubrir mucho. Si estabas en casa, el pañuelo te lo amarrabas aquí normal. Por ejemplo, una cosa que se ve mucho en las mujeres es atarse el pañuelo detrás, y eso en Lanzarote no se veía. En otras silas se vio un poco más, pero en Lanzarote la mujer siempre tenía el pañuelo amarrado debajo del mentón. Muchas mujeres lo hacen porque quieren lucir los azarcillos, porque si les da calor o lo que sea, pero tenemos que tener un poquito de atención a la tradición y el pañuelo Lanzarote va amarrado debajo del mentón o cruzado para ocultarte partes de la cara, y son las formas que deberíamos usar. Vale. Hay chicas que pueden llevar camisas blancas, pero hay otras como moteadas, floreadas... En esta época tenemos un predominio del algodón. En esta época pasó ya la revolución industrial y el algodón copa todo el mercado textil en Occidente. Entonces casi todo es de algodón. Lo que lleva la mujer en un saco, porque otra cosa que tienen también las indumentarias es que tenemos que llamar correctamente a las prendas para no confundirlas. La camisa es una cosa en esta época para la mujer, que es una prenda interior, y aprovecho después, te comento que estamos preparando precisamente una posición sobre ropa interior. La camisa es una prenda y lo que llevan por fuera es un saco. Un saco hecho, que es lo que la gente llama vulgarmente camisa, que hay de algodón, de muchos tipos de cuadritos, de rayas, con florecitas, con semillitas, los típicos que se ven en esta época. Un consejo que hago siempre cuando la gente se va a vestir de este tipo en esta época es que mezcle, que no haga combinaciones tipo muñequitas vestidas, sino que utilice colores distintos, diversos, nunca fosforescentes, como también se vio en una época, muy excesivamente chillones, escandalosos, pero sí usar una falda de cuadros con una camisa de rayas, un delantal de lunares, un pañuelo de flores y no estar pendiente de la combinación de colores. Entonces, si lo haces así vas a acertar siempre. Vale. Terminabas con la mujer, falda, luego está... Falda, la mujer lleva la camisa, un delantal si está en faena y falda. Después si va a un momento especial debería llevar mantilla, ya no puede llevar sombrera. Por ejemplo, no se puede usar mantilla con sombrera porque son dos elementos también antagónicos. También puede llevar los típicos maniquetes o los menekes también, las tapillas. También el sobre todo, el sobre todo sí se puede llevar con sombrera. Es decir, hay más elementos que yo creo que sí, decirlos aquí ahora en una entrevista, es un poco complicado porque son muchos, pero quien le guste este tema yo siempre le digo que revise el libro en la parte final donde se hace esta propuesta y está prácticamente todo lo que vi y que vi que podía ser no solo exclusivo de Lanzarote sino popular, pues está ahí explicado. Bueno, toda una obra de arte y digno de la investigación que hace es que luego hablaremos. No sé, por el carácter Lanzarote era un puñado de tierra, no sé si Gran Canaria, Tenerife tenía su burguesía. ¿Era más humilde la ropa de nuestros antepasados? Es cierto que la sociedad lanzaroteña, bueno, como hallamos islas, no éramos islas de Arralengos, no éramos islas de Arralengos, pues había, la mayor parte de la sociedad era trabajadora, ¿no? Porque si ya había poca, pero incluso la gente trabajadora se preocupaba, lo dicen hasta los historiadores, de tener un traje con el que asistir a determinadas situaciones. Algunos incluso decían que las mujeres de Argana, fíjate tú, dejaban de comer por tener una falda de seda para determinadas, y eso estamos hablando del siglo XVIII, XIX, para poder asistir a determinadas celebraciones. Es decir, que hasta la gente sencilla, es que eso ocurre hasta hoy, la gente muy sencilla, tiene ropas para asistir a una fiesta, o para asistir a una boda, para tal, con lo que engalanarse ese día y vestir un poco mejor. En aquella época era igual, había ropa de diario y había ropa de vestir, y eso lo tenían prácticamente todo el mundo, tanto la clase burguesa como la clase trabajadora. Materiales, luego si quieres hablas de los proyectos que están sacando que me parecen muy interesantes, pero bueno, yo te he preguntado los materiales, como, primero si era costoso para ellos, dónde las conseguían. Los materiales que había, es decir, los recursos eran los que daba la isla en su momento, después ya, en la otra época más cercana, ya casi todos los textiles importaban. Pero, aunque parezca complicado o no entendible, en el siglo XVIII, con el traje típico, todo era hecho en la isla. Las lanas eran producidas por las ovejas, tejidas en la isla, los linos eran producidos en Lanzarote, el algodón era producido en Lanzarote, con muchísimas, hay bastantes actos de producciones, y se tejía en la isla. Hay incluso muchas prendas de las guardias domésticas, muchas colchas, muchas tejidas en Lanzarote, con algodón cultivado, hilado y tejido aquí. Y casi todo era hecho en la isla, casi todos los materiales procedían en la isla. Aquí también hubo cultivo, cultivo o cría de seda, pero los resultados nunca fueron, hay un par de años de cosechas, pero nunca fueron tan ventajosos como en La Palma, en La Gomera, en otros sitios en los que se cultivó la seda y se tejió aquí en Lanzarote. No hay datos de producción de seda, pero nunca datos de textiles hechos en la isla. ¿Pues el proyecto ese de ropa interior? Sí, es un proyecto que estamos desarrollando con la agrupación folclórica Amalpés de la Corona, que en su momento cuando se reprodujo ropa que llevan, les comenté, digo, no solo hicimos reproducciones de la ropa exterior, sino también de la interior, y les había comentado, un día tenemos que hacer una exposición sobre esto porque creo que muchos grupos no tienen esto en cuenta, nosotros lo hemos tenido en cuenta reproduciendo prendas testigos de ropa interior y tal, y nos hemos puesto a ello y tenemos pensado, bueno, esperemos que salga. Para diciembre una exposición en la Casa Amarilla sobre ropa interior tradicional de Lanzarote, ahí a la vez como la ropa interior exclusivamente, bueno, preferentemente hecha de lino y de algodón, son dos materiales que también vamos a trabajar en la exposición, el lino y el algodón trabajados en Lanzarote. Bueno, interesante que dices. Sí, yo creo que va a dar mucho de que hablar porque hay muchos aspectos desconocidos y son otra parte de la cultura. Bueno, ¿qué características tienen? Lo que tienen es que como no están a la vista también se descuidan mucho, la gente se preocupa mucho de lo que queda por fuera, pero lo que queda por dentro y también hay patrones, hay materiales, hay textiles, hay hechuras tradicionales que hay que conservar, que hay que conocer, por lo general son las agrupaciones folclóricas las que están encargadas de, digamos, de hacer una, de continuar con ese legado, pero yo creo que eso lo podemos hacer también las personas que nos vestimos de típico para ir a una romería y tal. Curiosamente son de las prendas, de las que más prendas antiguas hay, porque es, es decir, es más, hay bastante, por ejemplo, calzoncillos de hombre o enaguas de mujer, cuerpos de mujer, sagales, es decir, hay bastantes prendas, esas textiles antiguas de verdad, que quede camisas o justillos o monteras antiguas. Y entonces eso nos ha permitido conocer muchas prendas que no solo en la exclusiva de Lanzarote, también se vieron en otros sitios probablemente, pero bueno, las hemos localizado aquí, eran muy populares y las vamos a exponer como prendas utilizadas en Lanzarote que pueden utilizarse cuando uno se vista de forma tradicional. Y que también habla de las modas, de cómo vestía la gente, porque había muchas prendas asociadas a determinadas modas, sobre todo en la mujer, cuando utilizaba el miriñaki, que es una, cuando se le abulta mucho la falda, pues llevaba un tipo de enagua, cuando usaba el polizón, el polizón es como un abultamiento que se le hace por la parte de atrás, no sé si se ve en algunas películas, también llevaban otra armadura y una especie de enagua específica para eso. La moda de los años 20, cuando se acortan las faldas, pues también lleva otro tipo de prendas interiores, después ya entró la industria y aparece la ropa interior de punto de algodón. Es decir, hay mucho, yo creo que va a dar que hablar y hay mucho que decir y con mucho interés. Bueno, a mí me interesa, yo espero que la gente que la visite también lo vea. Claro, es interesante. Estaremos pendientes sobre todo para los informativos y ir a, en este caso, a la exposición. Ya para terminar, ¿cómo acaba una persona investigando tanto sobre la ropa? ¿Cómo? ¿Ya estás dentro del mundo del folclore? Sí, siempre me han gustado los temas tradicionales, me gustan, siempre me apasionan los temas de la cultura tradicional, de todo tipo en general y desde pequeñito, que viví aquí en la calle Canales, acerca de aquí, pues veía que había un grupo que ensayaba en el instituto, creo que era la sesión femenina y ya me llamó muchísimo la atención, eso es el primer recuerdo que tengo así. Y después ya me puse en un grupo folclórico, nos fuimos a la laguna, estuvimos en otro, iniciamos la AFU, una agrupación universitaria, aquí también estuve con la agrupación folclórica Recife, con los amigos de Portonados, cantando, bailando, he hecho un poco y todo. Pero después el tema de indumentaria surgió porque en Tenerife conozco a uno de los investigadores indumentarios, que es Juan de la Cruz, más serio y más importante y me di cuenta que en la saluta estábamos en pañales en este tema y poco a poco empecé a recopilar, después me entró como una especie de vicio con el tema y ya decidí hacer un trabajo y me metí de lleno en él y es un tema que me gusta muchísimo, me apasiona y creo que dice mucho de la gente de la isla la forma de vestir, que creo que también se ha mejorado muchísimo a pesar de que hay cosas que van un poquito peor, pero creo que el cómputo o el resultado definitivo nos ayuda, yo creo que es positivo porque vemos muchas variedades, muchas cosas que antes no veíamos. También al principio hubo gente no crítica, sino que le costaba entender que eso fuera así, porque estábamos asociados a los dos trajes, me llamaban de campesino, de típico y no conocíamos nada más y cuando surgen estas cosas, no, esto es un invento, yo creo que todo sí se demuestra y tú dices mira, esto está sacado de aquí, de aquí, de aquí, que creo que es lo que hay que hacer siempre, pues tienes el rigor del estudio científico y está apoyado siempre por documentos o por la fuente de información que has utilizado. Claro que sí, con rigor. Última pregunta, ahora sí que nos vamos, ¿cómo te vistes tú cuando vas a una romería? Pues de forma muy sencilla, también depende, no me suelo... O tendrás distinto, tendrás un armario entero... No, tampoco tengo tanto, no, no, como dice el Casa del Herrero Cuchero de Palo, tampoco tengo tanto, tengo un par de cosas donde un hermano mío, pero yo personalmente no tengo muchas cosas. Cuando me he visto, pues depende si es una cosa que hacemos en el instituto, pues me he visto de una forma sencilla, con una cachorra, una camisa listada, un pantalón de drill, una faja, llevo un... También los añadidos son importantes. El atreso. El atreso es fundamental muchas veces, yo qué sé, la lanza, un cuchillo, una mochila, tejida, esas cosas. Y después también en otros momentos, pues me pongo el traje que digamos típico, pues, pero hecho, digamos, como debería ser, para otras situaciones tampoco participo ya mucho, porque muchas veces también cuando voy a la romería, pues o me pongo yo un poco malo de lo que veo, o la gente me asedia un poco y estoy un poco... un poco y yo ahí como... La veo de una forma un poco distinta. Pero me encanta, bueno, me encanta, no, estoy encantado con que la gente se viste, se preocupa, que hay muchísima gente en Lanzarote, muchísimas, ¿eh? Preocupada por este tema y la mayor parte de la gente lo está haciendo bien. Sí, sí, la gente está cada vez tomándoselo más en serio. Pues Ricardo, un placer muy interesante y esperemos que estaremos atentos a esa exposición. Vale, gracias a ustedes. Un placer, muchas gracias. Venga. Bueno, he escuchado las palabras de Ricardo Reguera, en este caso investigador sobre indumentaria, vestimenta canaria, sobre todo lanzaroteña y de Fuerteventura. Hemos hablado más de la de Lanzarote y la verdad que un poco, bueno, pues lo que está diciendo, que ya la gente cada vez, además de que cada vez va más vestida, también se están recuperando las verdaderas tradiciones y la gente pues tiene un poquito más de rigor. Hemos hablado un poco de los tipos de vestimenta, tanto en chicos como en chicas. Bueno, y también esa parte, ¿no?, de investigación que ha elaborado Ricardo y sobre todo en ese inicio que lo relatábamos por el tema del 60 aniversario de los buches y un poco también como esta indumentaria que pese a ser una parrunda marinera, pues nos ha develado que venían como imitando la indumentaria del campo. Nosotros sin más nos despedimos. Pásen una feliz tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!